... Buenos días. Iniciamos esta comisión de comparecencias ciudadanas y derechos humanos. Lo hacemos como viene siendo habitual, dejando el último de los puntos para el final de la misma. Iniciamos, por lo tanto, la comparecencia de la Asociación Despertar sin Violencia, al objeto de informar sobre los casos de violencia intrafamiliar tratados por esta asociación. Y para ello nos acompañan Carmen Sánchez, Carlos Vallejo, Nerea Mayor, Manuel Guzmán y le acompañan Pedro Luis Agüero, Jesús Muñoz, Pedro Rodríguez y Paloma López. Así que podrán comenzar con un turno inicial de 15 minutos. Muchas gracias. Señora presidenta, señores y señoras diputados, muchísimas gracias por habernos recibido hoy aquí. Y lo que nosotros les venimos a exponer es lo que es la violencia intrafamiliar, la violencia que toca a toda la familia, hombres, mujeres y niños. Nosotros llevamos diez años tocando este tipo de violencia porque Despertar sin Violencia empezó una andadura desde el 2008 hasta el 2018 que estamos en este momento porque la presidenta de la asociación, que soy yo, había sufrido violencia desde que era niña, sufrí violencia de adolescente y sufrí violencia con tres matrimonios en los cuales perdí dos hijos. Cuando tú pasas por todo esto, en la vida yo creo que hay que reconocer también, no solamente ver que te están haciendo daño, sino que qué está pasando en ti. Porque, lógicamente, uno se tiene que parar a pensar en un momento de la vida que algo está pasando. Cuando yo me paré a pensar montando la asociación, me di cuenta de que no es solamente que los hombres o las mujeres puedan tener conductas inapropiadas, sino que también tenemos un serio problema. Y el serio problema es que nosotras no estamos bien. No estamos bien porque venimos totalmente afectadas por una infancia muy marcada. Y mientras a nosotras no se nos cure, existe el dolor del alma que ese dolor te puede llevar tanto al suicidio como a matar. Esta señora que tienen ustedes aquí, yo soy enfermera, he tratado muchísimo con el dolor en un hospital y les puedo asegurar que en un momento de mi vida, cuando vi a mi hija colgando de un noveno piso, hubiera sido capaz de matar a mi marido. Ese día apareció en mi casa con una pistola y dijo que venía a matarnos. Yo hubiera matado a mi marido, pero les aseguro que después, por esa terraza abajo, me hubiera ido yo. Estas cosas, señores, hay que pasarlas. Se lo digo de verdad. Y aquí caemos todos. Nosotros no podemos pensar que los hombres tampoco son maltratados, porque nosotros llevamos 800 hombres que han sufrido maltrato, sobre todo maltrato psicológico y sobre todo maltrato en lo que es alineaciones parentales de sus hijos. Y tenemos una cantidad importante, porque nosotros ahora mismo estamos a nivel nacional y europeo, pero los datos que les estoy dando es en Andalucía. Tampoco se puede obviar que tenemos 30.000 hombres que se han suicidado en procedimientos de violencia y de divorcio. Todos estos datos que les estoy dando son del Consejo General del Poder Judicial y han sido, bueno, pues porque evidentemente se han quedado sin poder ver a sus hijos y sin dinero. Miren, cuando ocurre todo esto, cuando una persona está enferma, esa persona va al médico para que la curen. Cuando uno tiene un dolor insoportable, que es el dolor del alma, que es el dolor que yo describo porque lo he vivido, evidentemente tienes que ir a un terapeuta o tienes que ir a un psicólogo, porque cada vez hay más personas enfermas por todo esto. Esto no se cura solo. Y cuando se cura solo, termina siendo maltratador o víctima. Y el maltratador o víctima se terminan uniendo. ¿Por qué? Porque los dos han sufrido. Absolutamente no podemos pensar que aquí la carga va solamente en cuestión de que la mujer es la víctima. Aquí víctimas somos todos en la unidad familiar. Y aquí el destrozo que viene es de padres a hijos, de hijos a padres, entre hermanos. Hemos visto niños con cuatro años agrediéndose ellos mismos con lapiceros y con bolígrafos en los brazos destrozados. Estamos viendo una violencia extrema. Cuando a mí me preguntan el por qué cada día hay más violencia en la juventud, siempre contesto, claro, si no estamos atendiendo a los menores. Los menores es un caldo de cultivo tremendo que están viendo exactamente todo lo que está pasando en sus casas. Y es por los primeros que teníamos que haber empezado en el año 2004. No fijarnos solamente en la figura de la mujer. No, porque miren, cuando viene una persona que es una mujer o un hombre a la asociación, nosotros no empezamos a tratarles nunca con el hecho de decir qué ha ocurrido, te ha pegado o no te ha pegado, qué es lo que ha pasado. No, 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 no. ¿Cómo ha sido tu infancia? ¿Qué ha pasado en tu infancia? Tanto al hombre como a la mujer. Y más del 90% de las más de 3.000 familias que lleva atendidas despertar sin violencia, todos han tenido problemas en la infancia. Yo creo que eso, señores, ya nos dice muchísimo. Muchísimo. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde tenemos que andar. Ahí es donde nos tenemos que meter. No tenemos psicólogos en las guarderías permanentemente detectando lo que les está pasando a estos niños. No tenemos psicólogos en los colegios, tampoco los tenemos. Y debería ser obligatorio. En Andalucía un psicólogo pasa cada siete meses para ver cómo están los niños. Señores, esto no funciona. Ustedes verán que desde que se sacó la ley se ha habido más muertas, muchas más mujeres muertas, si es que esto no es la solución. La solución pasa por poner medios, y los medios son los que realmente no se están poniendo. Miren, las mujeres cuando sufren maltrato, es muy difícil denunciar en el momento, porque tu cabeza es un caos totalmente, absolutamente, si no estás bajo los efectos del diazepam, del tranquimacín, del orfidal. Pasa una comisaría, la persona que te está recogiendo la denuncia puede fallar en un punto, puede fallar en una coma. Esa denuncia no está bien puesta. Nosotros las cogemos dos días después, las tranquilizamos, las metemos en terapias, y vemos que de lo que nos han contado a lo que realmente han denunciado hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque cuando hablas con ellas y partes desde la infancia, es cuando realmente ellas asumen que han tenido una infancia marcada, porque a lo mejor sus madres las han llevado con 12 años a ejercer la prostitución para las madres coger dinero, porque vienen de familias desestructuradas, porque han tenido problemas con sus padres, porque han abusado de ellas. Señores, señores, estas mujeres que no están curadas, cuando se casan, no es que el hombre realmente les quite la autoestima, es que ellas ya no la llevan. A mí no me enseñaron a quererme, a mí no me enseñaron a respetarme. Realmente no les puedo decir honestamente, y se lo digo con el corazón, que cuando yo me casé, me casé huyendo de mi casa, de la situación que yo tenía en mi casa. Pero no sabía lo que era quererme ni lo que era respetarme. No lo supe después de tres matrimonios, porque fui enlazando uno detrás de otro, porque mi desesperación era que alguien me quisiera, porque veía que es que no me quería nadie. Me sentía una mujer que no servía para nada. Pero eso no parte desde que tú te casas, eso parte desde una infancia tremendamente marcada, en la cual tenemos que ahondar y en la cual tenemos que ayudar. Y eso es fundamental. ¿Cuánto tiempo lleva? Pues ya, yo les agradezco muchísimo que me hayan escuchado. Me encantaría poderles exponer un montón de cosas que traemos aquí, pero el tiempo es muy limitado. Y entonces quiero pasarles a nuestra criminóloga, que es la que está atendiendo a los menores, para que le explique la problemática que ella encuentra. Señora presidenta, señoras y señores diputados, buenos días y muchas gracias. La presidenta de mi asociación ha querido dejarme un par de minutos para que hable un poco de cómo trabajo yo en la asociación, ya que mi labor fundamental está centrada en los menores. Nosotros, como les ha explicado un poquito, lo que hacemos es atender a todo el entorno familiar. Entonces, da igual que la violencia sea desde un lado o desde el otro, da igual que la violencia la ejerza la mujer, el hombre o la ejerza hacia los hijos, nosotros lo que hacemos es tratar todo el entorno. Entendemos que no vamos a solucionar ningún problema si no nos enfocamos en todas las partes que están metidas en el foco del problema que tenemos. Yo he atendido también a adultos, pero, como les digo, mi labor fundamental es atender a los menores, ver un poco qué está pasando, porque normalmente los adultos solemos expresar un poco qué es lo que nos sucede, solemos alzar la voz ante las injusticias, pero los menores no cuentan estas cosas tanto, y mucho menos cuando se trata de problemas que surgen en su casa, en su entorno seguro. Mucho más si, además, son problemas de violencia entre sus padres, pues ellos no alzan la voz, no dicen nada, todo se lo van tragando, y lo que va sucediendo es que lo que para ellos es su pilar fundamental, su entorno de seguridad se va desmoronando y eso a la larga produce unos problemas en el menor que pueden acarrear unos problemas a largo plazo, como una repetición de roles, por ejemplo, repetición de rol de víctima, repetición de rol de maltratador, porque los estamos creando en base a unos comportamientos negativos dentro de su entorno de educación. Entonces, en la asociación lo que yo hago es verme con los menores, un poco que ellos me vayan contando, y poco a poco ir encontrando cuáles son sus carencias. Me enfoco siempre en dos conceptos, que es la prevención y la reeducación. La prevención, como ya las he comentado, es intentar que no se repitan esos roles, intentar que lo que ellos están viviendo en el hogar, en casa, no sea lo que ellos consideren que es lo normal y que no sigan esas riendas de violencia, de victimización, y un poco que no se vean ellos, no cojan ese espejo que están viviendo en casa. Por ejemplo, en una situación, en una familia desestructurada, en donde una de las partes agrede con normalidad a la otra, un menor perfectamente puede tanto fijarse en la parte agresora e ir copiando ese comportamiento en sus relaciones futuras como ver el comportamiento de víctima y en sus relaciones futuras amorosas tener un comportamiento mucho más sumiso y aguantar ese tipo de comportamientos y nunca alzar la voz, porque se han criado viendo lo normal. Entonces, lo que hacemos en la asociación es un poco prevenir ese tipo de conductas y la segunda parte es reeducar, reeducamos en valores, intentamos encaminar su vida a un poco enfocarles a que eso que están viviendo no es lo normal, enseñarle técnicas para ellos darse cuenta en el futuro de este tipo de comportamientos y ponerle medidas. Es un poco una prevención a largo plazo. La sociedad ahora mismo lo único que hace es tomar medidas en cuando la violencia ya está presente. Lo que la asociación quiere también es un poco poner medidas a largo plazo, que en el futuro no tengamos tanta cantidad de problemas. La violencia entre parejas, por ejemplo, en los menores se está dando en muchísima cantidad, en colegios, en institutos. Las relaciones que tienen nuestros jóvenes son nefastas y esto es porque simplemente no les estamos dando las ayudas, no les estamos dando las herramientas para que ellos sepan que este tipo de comportamientos que están soportando no son los que deberían. Entonces, lo que nos gusta a nosotros es centrarnos en todo el ámbito. Yo tengo muchas veces terapias con los niños, pero también las tengo conjuntas con los niños y con sus padres. Porque no puedo hacer nada si yo les doy unas herramientas y luego van a casa y los padres siguen cometiendo los mismos comportamientos. Sigue habiendo drogas en casa y los niños siguen viéndolo como algo normal. Muchas veces tengo yo que decirles a los padres que el alcohol y las drogas no es lógico que estén en casa y que no se pueden ver presentes. Y muchas veces esos niños a lo mejor tienen hasta conductas de que son ellos los propios padres de sus padres. Intentan cuidarlos, que sus padres se lleven bien, intentan conciliar esa relación familiar. Y no es lo lógico. Los niños no están ahí para intentar ayudar a que la relación sea buena, sino los padres tienen que crear un entorno favorable que hagan de esos niños los futuros adultos sanos, coherentes y los futuros personas capacitadas para hacer del mundo un lugar mejor. Si lo que hacemos es crear, repetir una y otra vez los comportamientos negativos y no hacemos nada porque esos comportamientos negativos no se sigan repitiendo en el futuro, solamente estamos teniendo una violencia, intentando acatarla, castigarla, pero luego no hacemos nada por reinsertar a esa persona o no hacemos nada por prevenir que eso se vuelva a repetir en el futuro. Entonces, despertar sin violencia no le gusta mirar simplemente para una línea, le gusta pensar en que esto es un problema de todos, de padre, de madre, de hijo. Y bueno, si me apuras hasta de todas aquellas personas que viven dentro del entorno familiar, tenemos problemas de abuelos que se ven maltratados dentro de sus hogares, tenemos problemas de hermanos que entre ellos se agreden porque lo que están viendo es que sus padres lo hacen y ellos simplemente repiten ese comportamiento entre ellos. Es un problema grave y no se está haciendo la publicidad que debería y es un problema que nos concierne a todos porque a todos nos preocupa el futuro de nuestros hijos y a todos nos preocupa que no estamos haciendo todavía las cosas como se deberían y que el mundo puede ser un lugar mejor para ellos. Entonces, estamos aquí simplemente para pedir que los futuros adultos tengan el mejor mundo posible y que hagamos por ello, alcemos la voz, que ellos ahora mismo no pueden alzarla. Eso es todo. Muchas gracias. Procedemos, por lo tanto, a los diferentes grupos parlamentarios. Señora Martínez, por parte de Chuntaragonesista, tendrá usted cinco minutos. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días y bienvenidos a esta comisión. Muchas gracias por la exposición que nos han hecho y, sobre todo, a la primera persona que ha intervenido, a la presidenta de la asociación, bueno, pues por su valentía de quitarse todo lo que lleva encima y poder exponer lo que usted, desgraciadamente, ha vivido. La verdad es que tenemos un problema como sociedad. Tenemos un problema como sociedad si, a pesar de estar en el siglo XXI, seguimos generando personas violentas y algo nos tendríamos que hacer mirar como sociedad en conjunto. Desde luego que desde las administraciones públicas hay que intervenir mucho y hay que intervenir de forma decidida, pero también creo que todas las personas a título individual tenemos que hacer un pensamiento sobre esto, una reflexión profunda e intentar y conseguir no cometer ningún acto violento dentro de la familia ni fuera de la familia. Porque la verdad es que cada vez son más las situaciones violentas que se viven y que evidentemente desde otros, que se viven y que se participan en ellas y que hay muchas cuestiones que deberíamos valorar. ¿Qué tipo de publicidad vemos? ¿Qué tipo de películas se ven? ¿Qué tipo de videojuegos existen? Que no solamente lo que se vive en casa, sino todos los inputs que recibimos a lo largo del día y que, desde luego, en las edades más tempranas es donde más media pueden hacer. Dicho esto, estoy de acuerdo en muchísimas cosas de las que ustedes han dicho y de las que no han participado y que es evidente que hay que poner el foco en la víctima y también hay que poner el foco en el maltratador. Tenemos que conseguir que no haya maltratadores, porque cuando no haya maltratadores no habrá personas maltratadas. Decía en una parte de su intervención que con la Ley Integral de Violencia sobre la Mujer que había más muertas. Yo no sé si hay más muertas o menos. Lo único que sabemos es que, desde que existe esa ley, hay un registro de muertas. Las que había antes, bueno, muertas no, de asesinadas. Las que había antes no las conocemos, con lo cual difícilmente podemos hacer una comparativa de cuántas había antes y de cuántas había después. La violencia creo que no distingue entre familias estructuradas ni desestructuradas, pero probablemente en personas con poca autoestima o con pocos recursos para afrontar esas situaciones de violencia lo tenga más fácil. Pero creo que no hay que desviar demasiado el tiro y hay que reconocer que estamos en una sociedad heteropartiacal y que tenemos muchos roles que nos vienen por la cultura heredada y porque eso es muy difícil de desprender de ustedes. Y porque durante años y años y años y años y siglos y siglos ha existido una primacía del hombre sobre la mujer. Eso lo tenemos que reconocer y probablemente es la causa donde nos encontramos ahora. Y puede ser que haya mujeres que se rebelen contra eso de una forma violenta, pero no creo que sea lo que ocurre de mayor manera. No creo que sea así. Creo que todos tenemos un deber como sociedad. Nosotros, como parte de la clase política, tenemos más, tenemos que impulsar políticas y, desde luego, creo que tenemos que avanzar mucho más en una cultura para la paz. Y la paz no solamente se construye de que no haya guerras entre fronteras, sino paz en todos tus actos de la vida. Y, desde luego, poniendo el foco de atención en los niños y en las niñas. Hace poco lo que tiene que vivir un niño o una niña dentro de una familia que existe en casos de violencia, pues la verdad es que no soy capaz de imaginármelo de lo que puede procesar en su cabeza. Y, como usted decía, puede ser que quieran ser ellos los que protegen a sus padres, porque quieren a los dos, son su padre y su madre, o pueden pasar porque admiten el rol de maltratador o de maltratada y, bueno, reproduzcan después eso. Pero me venía a la cabeza una imagen de una fotografía que ha salido ahora de una niña en la guerra de Siria que le tapaba los ojos a su muñeca. Yo creo que eso es una imagen que te describe por dónde puede ir la cabeza de un niño o de una niña cuando vive situaciones de maltrato. Simplemente, yo lo querría terminar por agradecerles de nuevo su exposición y decirles que, desde luego, desde hecho un taragonesista, fomentamos la cultura de la paz, fomentamos una sociedad más igualitaria en que nadie atienda o se sienta por encima de los demás. Desgraciadamente, nosotros entendemos que los hombres, por ese rol que les ha tocado vivir o que quieren vivir, se han sentido muchas veces por encima de las mujeres y que, evidentemente, con el registro que contamos es que desde la ley integral de violencia de género lo que tenemos es un registro de mil asesinadas. Los niños son muchos, son moneda de cambio y, desde luego, que imágenes como ese padre maltratador que tira a su hijo o a su hija por la ventana porque tiene una situación de contrariedad con su mujer desde luego para nosotros es totalmente deleznable. Muchas gracias. Gracias, señoría. A continuación, Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, señor Galetín, de usted cinco minutos. Gracias, señor presidente. Gracias a los miembros de la Asociación Despertar Sin Violencia y especialmente a usted, señora Sánchez, por su testimonio tan valiente. Ha dicho que la violencia toca a toda la familia, han recalcado en su intervención especialmente esa palabra, que toca a toda la familia, que se trata de una enfermedad, también han repetido, una especie de virus que se transmite entre generaciones, básicamente, pero no solo, ¿verdad? comentaron también el ejemplo entre hermanos, espeluznante. Y han referido también a ese dolor del alma en el que esa dicotomía entre suicidio y matar se vuelve a encontrar. Maltratador y víctima, ha dicho usted, señora Sánchez, terminan uniéndose de nuevo. Y han recalcado también la señora Mayor, ¿sí? Gracias. Han recalcado que la causa donde deberíamos incidir está en la infancia, en esa falta de psicólogos en guarderías y en educación primaria especialmente. Y víctimas somos todos. Repito, han recalcado que víctimas somos todos. Han señalado también que quizá la ley de la mujer no va bien, no va todo lo bien encaminada, me ha parecido entender, no va todo lo bien encaminada que los profesionales en primera persona como ustedes y las víctimas han detectado. Ante semejantes testimonios yo la verdad es que poco poco más tengo que añadir que escucharles y aprender. Desde luego, el mérito de la ley de la mujer es, como ha dicho muy bien la señora Romances, es la contabilización de un problema Martínez Romances, perdón, la contabilización de un problema que muchas veces queda escondido o ha quedado escondido en demasiadas ocasiones entre las cuatro paredes del hogar. Y usted, señora Mayor, ha dicho también que trabajan en el entorno para no repetir, para evitar esa repetición de errores. Yo creo que es por ahí lo que deberíamos sacar hoy en claro de esta comparecencia en dos aspectos fundamentales, la prevención y la reeducación. para conseguir esa reinserción. Y yo me he quedado con la sensación de esa normalidad que ven las víctimas en ese entorno en el que son educados, en el que son criados. Y creemos que debemos incidir, como ustedes, en la educación, que es básico. Es básico a todos los niveles, en la familia, en la sociedad. Hay que ayudar a esas familias que necesitan ayuda desde fuera, efectivamente. Y nosotros también nos tenemos que preocupar en esa educación a todos los niveles, en educar en la nueva analización de la violencia que creemos cada vez es más frecuente en esta sociedad. Había una noticia, creo que ayer, ayer o antes de ayer, sobre los casos de violencia cada vez más creciente en entornos de educación primaria. Y nos preguntamos qué estamos haciendo mal. Hoy han venido a decirnoslo en una comparecencia de una intervención muy dura, efectivamente, pero a la que debo agradecerles efectivamente por visibilizar ese problema que, como he dicho, muchas veces queda encerrado en la intimidad del hogar hasta que es demasiado tarde. Muchas gracias por su intervención. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Sanzo. A continuación, el partido de Aragones tendrá cinco minutos. Señora Guillén puede comenzar cuando lo considere. Gracias, presidenta. Buenos días. Bienvenidos a esta comisión. En primer lugar, quiero agradecerles el hecho de que estén aquí poniendo de relieve una realidad que existe, que ustedes conocen bien y a la que yo creo que entre todos deberíamos de tratar de buscar soluciones. Hoy ustedes nos han hablado de esa realidad más desconocida que es la violencia en general o la violencia intrafamiliar en muchas familias por lo que nos han contado según los datos que nos han traído hoy aquí. También es cierto que si ponemos las cifras encima de la mesa y distinguimos entre la violencia de género hacia las mujeres y la violencia hacia los hombres queda o se pone de relieve que las estadísticas de mujeres maltratadas frente a las de hombres son mucho mayores y todos las conocemos. Son muchas más las mujeres que mueren a manos de sus parejas que los maltratos de los hombres. Pero esos maltratos también existen y también hay que ponerlos de relieve. No es menos cierto, por tanto, que esos casos a la inversa suceden. es el hombre en el que sufre también a veces y en ocasiones ese maltrato y es, por tanto, todo el ámbito familiar el que se ve afectado tanto cuando la violencia es de un lado como cuando es desde el otro. Una de las vías por las que optó el Estado español para tratar de frenar esa violencia de género que año a año deja un número de víctimas inconcebible fue la Ley Orgánica 1 barra 2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género. Usted decía que es una ley que no está funcionando realmente bien porque sigue habiendo incluso más víctimas que antes de la aprobación de la ley. Nosotros creemos que la ley está bien enfocada y que debe de existir. Siempre se puede mejorar porque todos los textos legales se pueden revisar y se puede buscar la forma de mejorarlos. Pero, efectivamente, tiene que haber una herramienta base que es esa ley. A partir de ahí, y es otra cuestión que mencionaba usted, hace falta otro tipo de recursos porque si no hay recursos podemos aprobar una ley pero si no hay recursos de educación, de concienciación, de trabajo en los ámbitos familiares afectados por este tipo de violencia intrafamiliar pues no conseguiremos nada porque, como ustedes bien decían, los niños que viven esas conductas en su casa después las pueden, es más, fácilmente las reproducen en un futuro, tanto la parte de víctima como la parte de agresor. Por lo tanto, si no cortamos el problema donde hay que cortarlo, que es en el ámbito de los niños, en el ámbito educativo, en el propio seno familiar, pues, por desgracia, nunca podremos parar esta lacra que es la violencia en las familias. Esa es la realidad que tenemos hoy y la que, por desgracia, se pone más de relieve es la violencia de género hacia la mujer porque día sí, día no y día también pues tenemos casos en los medios de comunicación que ponen de relieve que es muy importante, pero, como digo y vuelvo a repetir, existe esa otra realidad más desconocida, una realidad que también afecta a hombres. Yo conozco algún caso y es una realidad que está silenciada porque no se ve, primero, porque los hombres afectados tienen miedo a perder a sus hijos y, segundo, porque se avergüenzan de pasar esa situación y tampoco quieren ponerla de relieve, con lo cual, es un tema que hay que tratar, que hay que abordar y que hay que tratar con mucho cuidado porque nos preocupan todas esas situaciones que se dan dentro del ámbito familiar y porque esas situaciones acaban afectando a los menores que son quienes después van a reproducir en las aulas de primaria, en las de secundaria y en sus relaciones afectuosas y sentimentales a lo largo de su vida. Nosotros entendemos que hay que erradicar cualquier tipo de maltrato y de violencia en el ámbito familiar y, por lo tanto, les quiero transmitir que cuentan con nuestro apoyo en su reivindicación. nadie merece ser maltratado, mucho menos los niños vivir en ese ámbito de maltrato, de violencia, de agresión continua, ya sea verbal o física, porque muchas veces la violencia verbal ya es suficiente para causar el daño que se causa en los niños. A nosotros nos preocupa, además, una cuestión y es que la ley de esa protección para las mujeres en materia de violencia de género se utilice, que, por suerte, en pocas ocasiones, pero también se da la utilización de esa ley de manera perversa por algunas mujeres y ahí es donde entendemos también que debe de vigilarse especialmente el hecho de que una ley que se hace para proteger a las mujeres, otras lo utilicen las menos, como digo, y por suerte en muy poquitos casos, pero se utiliza en algunos casos contra los hombres en este caso. Ahí yo creo que hay que hacer un especial trabajo, una especial atención y, en fin, tienen todo nuestro apoyo. Esperamos que sigan trabajando como lo hacen con las familias afectadas, con los niños y los progenitores que están sufriendo este tipo de violencia y nada más ponernos a su disposición para lo que necesiten. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, señoría. A continuación, señor Gai, por parte de Podemos Aragón contará usted con cinco minutos. Puede comenzar. Gracias, presidenta. Gracias a Carmen Sánchez y al resto de acompañantes por venir a esta comisión a contar su punto de vista sobre la violencia intrafamiliar, como la denomina su asociación. Yo he escuchado muchas entrevistas suyas para prepararme en esta comisión y me ha resultado curioso que en esta comparecencia se ha quedado como a mitad. En muchas entrevistas habla de esta parte, de su historia familiar, de la historia de maltratos, pero luego en la segunda parte cita ciertas cosas que digamos que no son tan políticamente correctas, como usted ha dicho en algún caso y que en esta comisión no han salido o han salido un poco de pasada. Y me gustaría preguntarle para que me diera respuesta porque la verdad es que me inquieta. Cuando yo lo leí me inquietó. Voy a citarle si le parece algunas frases de entrevistas que ha dicho usted y luego al terminar si puede responderme algunas. Se lo agradecería. Dice, y creo que ha dicho aquí, que en la familia cuando hay maltrato sufren todos. Yo creo que no. Yo creo que el hombre que pega un puñetazo sufre menos que la mujer que lleva un ojo morado. Me gustaría saber su opinión. Ha llegado a decir que ocho de cada diez mujeres son maltratadoras y me gustaría saber de dónde viene ese dato porque una afirmación tan excepcional merece pruebas contundentes. Sobre las denuncias falsas que aquí se ha hablado un poco, pues bueno, de cuando en cuando aparece este bulo de que hay muchas denuncias falsas, de que la mujer busca perjudicar al hombre, pero al final todas las estadísticas oficiales dicen lo mismo. El 0,01% de las denuncias son falsas. Usted ha llegado a decir en una entrevista que si hoy fuera maltratada no denunciaría porque hay tantas denuncias falsas que no la creerían. Sinceramente, yo creo que es irresponsable esta declaración impropia de una asociación que realmente busca defender a las mujeres maltratadas. Ha dicho que un maltratador puede ser un buen padre. Yo creo que no. Yo creo que y en mi familia ha habido maltratadores, ha habido gente que ha pegado a mujeres y ese señor no es un buen padre. Un padre debe dar ejemplo y un hombre que pega a su mujer que la insulta, que la humilla, que la viola porque tener sexo sin consentimiento es violación sea o fuera dentro del matrimonio o no, jamás puede ser un buen padre, en mi opinión. Ha dicho que o he dicho también que las mujeres de hoy son débiles. Usted fue víctima de maltrato durante el franquismo y salió adelante. No es fácil, pero dice en una entrevista si yo pude denunciar y salir adelante ¿por qué las mujeres de ahora no? ¿O es que las mujeres de ahora tenemos que dárselo todo en bandeja? La mujer tiene que ser luchadora por encima de todo, citas suyas. Usted salió, pero lo general es no salir. Una buena parte de las mujeres no denuncian por miedo, por miedo a que no la crean, por miedo a las represalias, porque los juzgados están saturados, por miedo a lo que puede pasar a sus hijos si denuncian. Tampoco ahora es general salir. El año pasado fueron asesinadas, que no muertas, 48 mujeres. No se trata de fortaleza mental, no se trata de luchar, se trata de crear una sociedad donde no sea necesario luchar para seguir con vida. Embrismo. Usted dice que no le gusta la palabra machismo, pero usa la palabra embrismo, que es un término inventado por los hombres en el 87, si no recuerdo mal, para tratar de defender sus privilegios que creían que, bueno, pues como si estuviéramos perseguidos los hombres, ¿no? Yo prefiero hablar de feminismo, la verdad, que busca realmente la igualdad entre hombres y mujeres. Otra cita de una entrevista. Hay mucha gente que vive a costa de las mujeres muertas. Me parece una cita brutal. Habla de asociaciones feministas que reciben subvenciones y premios y dicen que su asociación ha sido muy independiente, pero en realidad recibió 5.000 euros de un ayuntamiento, dirigido, por cierto, por el Partido Popular, e inauguró su local con la presencia de la teniente alcalde de esa localidad andaluza. Entonces, bueno, vamos a ver si realmente esto de que las asociaciones feministas vivan de las muertas me parece un poco exagerado. Yo, sinceramente, no entiendo el objetivo de su asociación. O sea, yo creo que usted ha sufrido mucho maltrato, creo que sí que quiere ayudar a las mujeres, pero que hay cierta confusión en su discurso. Por un lado, defiende que un hombre que mata puede ser un buen padre o que más que mata que maltrata, perdón. En su discurso mezcla defensa de la mujer con defensa del machismo. Dice que las mujeres deben valerse por sí mismas, pero ustedes están aquí en las Cortes de Aragón. Y dice y ha confesado que en sus entrevistas que viene de una familia bien situada económicamente, cuando sabemos que muchas veces las mujeres no pueden huir de sus verdugos porque no tienen dinero para huir. Entonces, yo la verdad no lo entiendo. Ignoro el motivo de su asociación, me he vuelto loco a la cabeza estos días buscando un motivo y ojalá me aclaren el objetivo y el fundamento de su asociación. Muchas gracias. Gracias, señoría. A continuación, pasaremos al Partido Socialista. Señor Puyo, puede comenzar. Adelante. Gracias, presidenta. Buenos días y bienvenidos a esta comisión a los representantes de la asociación Despertar sin Violencia. Representan, como ustedes explican, a personas en edad infantil y adulta que viven en esta lacra de la sociedad como es el maltrato en el ámbito familiar y, además, contado en primera persona por la señora Sánchez, que yo creo que es un testimonio muy clarificador. Dentro de esa asociación atienden también casos de hombres que sufren violencia de género y, como denuncian ustedes, en estos momentos no existe una ley que los defienda. Son sucesos que quedan en la sombra, oscuros o silenciados como si no existieran. En este sentido, existe una desigualdad en contra del hombre y esta situación también se traslada como han explicado a los hijos de la pareja. Los hombres no denuncian por temor a perder a sus hijos o la falta de apoyo legal o por miedo al ridículo, que es muy común. Y les cuento esto porque conozco un caso muy cercano a nuestra familia que le hemos podido vivir. El matrato que recibes, como explicaban, cuando eres niño se puede llegar a extrapolar a la etapa adulta contra la persona que comparte la vida contigo y también hacia tus ascendientes, muchas veces, que no se habla nunca tampoco de estos casos, o descendientes. Aunque habría que destacar en los últimos años, como ha comentado la criminóloga, el aumento de la violencia entre las parejas menores de edad que va en progresión cada año. Y el problema de estos delitos es que hay una reiteración delictiva y mucha reincidencia. Una cuestión importante que me gustaría resaltar, que ustedes también nombran, es que la violencia de género puede ser física o psicológica. Cuestión esta última, que tiene menos protagonismo mediático, lógicamente, pero que sufre en silencio muchas personas en nuestro país. Por eso es importante dar visibilidad a este tipo de violencia y concienciar a las menores de edad, como ha explicado, y a las familias, para que sea más fácil identificar las primeras señales de maltrato en el ámbito familiar. Y para esta cuestión, como también han explicado la señora presidenta, hay que invertir más en educación. Según datos oficiales, en España, desde que se puso en conocimiento los homicidios por violencia de género, que fue en el año 2003, han sido 923 mujeres asesinadas en lo que va de año, que llevamos poco tiempo, según los datos que maneja el ministerio, son siete. Para nosotros son cifras escalofriantes y que dejan graves secuelas en familias enteras. Ya no hablamos del ámbito solo familiar de la pareja, sino a otras personas allegadas a esas familias. Con niños huérfanos, 185 desde el año 2013, que es cuando se empezó a contralizar. Y con 23 asesinados también desde ese año. La muerte de los menores se lleva a cabo normalmente para hacer más daño todavía, que si no es poco el daño que se hace a la pareja o, en este caso, a la madre. y muchas veces a la madre. Pero lo que desconocemos, por lo menos oficialmente, son los datos de homicidios de hombres en el ámbito familiar que hasta este momento no se contabilizan. Es verdad que muy pocas mujeres denuncian a su agresor, también por razones de dependencia emocional o económica o la situación también de vulnerabilidad que existe en ese ámbito. y en bastantes casos cuando hay una mujer asesinada existía convivencia con la pareja, por lo cual todavía es mucho más grave. Aún así, este último año, 2017, ha habido 120.000 denuncias. Para mí es una cifra muy grande. A partir del 2018, además de las víctimas de violencia de género, se va a tener en cuenta a otras asesinadas por el hecho de ser mujeres, aunque todavía se está estudiando la forma de recopilar datos de aquellas que son agredidas sin resultar muertas. Esto se va a producir por la adaptación al convenio de Estambul que firmaron los países allí en esa ciudad y que recoge el pacto de Estado contra la violencia machista. Este convenio, además de contemplar las formas de violencia contra la mujer dentro y fuera de la pareja, recoge la trata que también es un tema que da mucho de sí o la ablación. Además de centrarse en la reparación y prevención de agresiones sexuales. En España, muchas organizaciones recogen este tema de agresión sexual y se quejan de que a veces es un asunto de Estado, pero no se destinan los recursos que deberían hacia ello. Solo en España hay nueve comunidades que destinan dinero público para atender a las víctimas, como el caso de la famosa cuestión que se planteó que fue el caso de la manada en Pamplona. Y uno de esos gobiernos es el Gobierno de Aragón, por lo cual, por lo menos en ese aspecto, podemos sacar un poco la cara. Según una macroencuesta sobre violencia de género realizada por el Gobierno de España, casi un millón y medio de mujeres y niñas han sufrido algún tipo de agresión sexual a lo largo de su vida y se echan en falta campañas y acciones de prevención, como explicaban, faltan servicios de atención y de recuperación para estas personas y no existe especialización ni en la policía, ni en el sistema judicial, ni en el sanitario. Y esto también lo puedo explicar porque también lo conocemos muy de cerca. El Partido Socialista, consciente de esta situación, continuaremos realizando políticas para mejorar la situación contra la violencia en el ámbito familiar y nos ponemos a su disposición para trabajar conjuntamente ante este despropósito de nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias, señoría. Y ya para concluir con esta ronda de los diferentes grupos parlamentarios, el señor Galvez por parte del Partido Popular tiene cinco minutos. Gracias, señora presidenta. Señoría, buenos días. Sean bienvenidos los miembros de la Asociación Despertarse en Violencia, la señora Sánchez, la señora Mayor, el señor Vallejo, el señor Guzmán, así como todas las personas que le acompañan en esta sala. Muchísimas gracias, señora Sánchez, por su valentía, por sus explicaciones, por contarnos en primera persona todo lo que usted ha sufrido. Y no es fácil, no es fácil venir aquí a abrirse, a contarnos, aquí en la sala de las Cortes de Aragón, todo lo que usted ha llegado a pasar en esa vida. Por eso le digo que muchísimas gracias por su valentía. La violencia de género, la violencia entrefamiliar, entendemos que es una lacra que entre todos, solo entre todos, tenemos que ser capaces de erradicar, sin ninguna excepción, porque, como bien ha dicho usted, señora Sánchez, las víctimas, al final, en la unidad familiar, pues son todas. Una lacra que, aunque puede parecer lo contrario, afecta a todos los estratos de la sociedad, a familias o a gente con una buena posición económica, con un buen nivel de estudios, con un buen nivel cultural, como os decía, o sea que no solo es en estratos más desfavorecidos, sino que al final, bueno, pues como os decía, es una lacra que afecta a toda la sociedad y una lacra que, como ustedes bien han explicado, aparte de la persona maltratada, que por supuesto es la que más lo sufre, sobre todo físicamente, pues tiene también a otros protagonistas, otros protagonistas que en este caso son los hijos, son los niños. Unos menores que, como usted también ha dicho, entendemos que tienen que ser objeto de seguimiento por profesionales para ayudarles en todo lo necesario y quizás, quizás ahí debería ser donde más deberíamos incidir, ¿no?, porque yo entiendo que la violencia en la juventud se está dando y cada día se está dando más, quizás porque a lo mejor, como ustedes nos han dicho, no se está atendiendo lo suficiente, ¿no?, y porque ellos, estos jóvenes, ven también lo que ha pasado en casa, ¿no?, y al final, bueno, pues parece que es como si se reprodujera, ¿no?, lo que usted nos decía. Me ha llamado la atención cuando se ha dicho que un altísimo porcentaje de los maltratadores han tenido también problemas de maltrato en su infancia, ¿no?, y precisamente hoy en la prensa regional salió un artículo que nos decía que aumentaba la violencia de género entre menores y eso sí que entendemos que es un serio problema. Fíjese, yo lo he estado escuchando atentamente y me reafirmo en que, bueno, pues al maltratador hay que castigarlo seriamente y hay que castigarlo severamente y hay que perseguir el maltrato y hay que castigarlo, pero también hacen falta algunas cosas más, ¿no?, y entendemos que para luchar contra el maltrato también está el camino de la educación, de la educación desde pequeños, de la educación en valores de igualdad de género, de la educación en valores, en el respeto a las personas en una cultura de la paz. Bien, nosotros apoyamos a su asociación, reconocemos el trabajo que están haciendo y, por supuesto, se lo agradecemos, porque somos de los que pensamos que como sociedad estaremos fracasando solo con que exista una persona que sea maltratada, ¿no? Nosotros siempre hemos trabajado para erradicar la violencia de género en nuestra sociedad. La primera ley integral, como ustedes saben, de violencia de género no incluía a los menores como violencia de género. Bueno, pues posteriormente, a través de las correspondientes reformas, esta ley ha cambiado y esta ley, hoy los menores ya son reconocidos legalmente como violencias o como víctimas de violencia de género. Hoy, por primera vez, también en España podemos decir que existe un pacto de Estado que une a toda la sociedad contra la violencia de género y entendemos que solo así, solo toda la sociedad unida, todos los partidos políticos unidos seremos capaces de erradicar esta violencia de género. ¿Queda mucho por hacer? Por supuesto, ya les he dicho que como sociedad estaremos fracasando mientras sea una sola persona maltratada, pero yo entiendo que se están dando los pasos, que se está trabajando bien y que, sobre todo, como les decía, mientras toda la sociedad, todos los partidos políticos estemos unidos, solo ese es el único camino para ir poco a poco erradicando la violencia de género. Así que, como les decía, muchísimas gracias por su valentía, muchísimas gracias por venir a estas Cortes de Aragón a explicarnos los trabajos de su asociación y reiterar el apoyo de mi grupo parlamentario. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señoría. Ya para concluir tendrán diez minutos finales. La asociación Despertar sin violencia puede comenzar cuando lo deseen. Muchas ilusiones, señorías, perdón, diputados. Quería contestar al diputado de Podemos. Todo lo que usted ha dicho aquí es verdad, pero usted me pide que yo diga todo eso en siete minutos. Mire, yo he considerado que más importante que lo que usted ha dicho hoy aquí era lo que yo tenía que decir, porque yo le podría decir a usted que también me ha faltado decir que con cinco años yo he sufrido abusos sexuales. que he perdido un hijo a patadas en un pasillo y otro producto de una violación. Eso tampoco me ha dado tiempo a decérselo. También le quiero decir que yo he estado trabajando con mi equipo diez años, nueve años y medio en mi casa, desde el salón de mi casa. Y esa sede que usted dice dada por Oción Sanpedreña en Marbella hace año y medio, ¿eh? Año y medio, porque el resto se ha hecho todo desde mi casa. Usted habla de los cinco mil euros y yo le respondo, cinco mil euros cuando nos han dado en diez años solamente cinco subvenciones que tres han sido de dos mil euros, ¿a usted le parece mucho? Cuando el año pasado ustedes estaban gobernando y yo no pude pedir esa subvención por la cantidad de problemas que me pusieron y llevar más de tres mil familias sacadas hasta adelante gracias a los empresarios de Marbella, creo que está usted confundido, perdóneme, y con todos mis respetos, creo que está muy confundido. Y le voy a decir más. Ya daría yo, fíjese, mi vida, porque aquí hubiera un observatorio popular, un observatorio que en realidad nos dieran las cifras de todos, porque si hay algo que tiene esta mujer que tiene en delante es objetividad. Yo no soy vemente, soy bastante coherente y a mí me gustaría que en ese observatorio que doña Ángeles Carmona lleva se nos dieran las cifras que no las tengamos que estar buscando en el Consejo General del Poder Judicial de hombres, mujeres y niños que mueren en este país todos los días. Ayer se suicidó otro hombre, un policía, porque estaba en un procedimiento también de estos. Y eso ustedes lo obvian. Yo jamás he oído a ustedes decir absolutamente nada de todo esto. Y de verdad que me da mucha pena, se lo digo de verdad, porque ustedes no entienden nada más que aquí hay una sola víctima. Mire, más del 50% de las mujeres que lleva a despertar sin violencia, las que las han llevado a todo lo que las ha caecido después han sido sus madres, no sus padres. Estamos hablando de que esto ha sido siempre un patriarcado. No, señores, aquí ha habido un matriarcado también. No, 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 porque mire usted, no solo mi madre, sino todas las mujeres que yo tengo, más del 50%, han sido dañadas por sus madres, por sus madres. Las han pegado unas palizas tremendas, las han llevado a ejercer la prostitución, hemos tenido unos problemas horribles. Les hablo concretamente de Andalucía, que es lo que nosotros hemos tocado hasta ahora, que ahora ya nos estamos expandiendo por toda España. Y esto es así. Y a mí me gustaría tenerle a usted pegado un día conmigo para que usted viera lo que yo veo todos los días, el dolor que yo veo todos los días, porque sus compañeros de Podemos en Marbella no han querido estar. Por eso se lo digo. Me encantaría, de verdad. No sé si quiere que le conteste algo más. Señor Gai, ahora mismo no tiene la palabra. Les recuerdo que es el turno de las personas que nos acompañan, de la asociación que nos acompañan. Respetemos, por favor, su turno de palabra y, aunque aludan directamente a su persona, respetemos que están dentro de sus minutos. A mí me gustaría saber, las denuncias falsas, por qué no se contabilizan. Porque usted dice que no hay denuncias falsas. Claro que las hay. Lo que pasa es que esas denuncias normalmente los hombres o se archivan o son absolutorias, con lo cual no se contemplan como denuncias falsas. Entonces, yo creo que, y le vuelvo a repetir, la objetividad tiene que estar en todos. Cuando nosotros supiéramos realmente, porque, claro, cuando uno, usted dice, usted ha dicho que usted ahora no denunciaría, claro que no. y le voy a decir el por qué. Cuando yo sí, ante el Tribunal Eclesiástico de la Rota en el año 75 y nuestra presidenta tiene ahí, encima de la mesa, mis declaraciones, que esto es historia en España, la única mujer que lo tiene, yo sí le voy a decir una cosa. No denunciaría porque los juzgados están colasados, porque no tienen los medios suficientes en violencia para tratar las cosas como las tienen que tratar y porque las mujeres antes de ir a un juicio y antes de poner una denuncia deberían ser vistas por un equipo psicosocial porque no están muchas veces preparadas para hacer esta denuncia. Ese es el tema y le digo que no me he extendido más porque no he tenido tiempo. Lo que usted ha dicho que yo he dicho es cierto y no se lo voy a negar porque es lo que pienso y soy una mujer que lo ha pasado muy mal en la vida. Le aseguro que muy mal. Pero eso no quiere decir que montando una asociación hace diez años, sacándola adelante desde el salón de una casa como hemos podido, como hemos podido, con ayuda de empresarios de Marbella que han creído en esto, en lo que luchamos, en la violencia intrafamiliar. Realmente yo creo que, vamos, no sé, me parece que hay otras asociaciones que evidentemente también tienen bastante dinero para poder ayudar y nosotros no lo hemos tenido, pero muchas veces dicen que no hace más el que quiere, el que puede, sino el que quiere. Nosotros no hemos podido, pero realmente hemos querido. ¿Queréis contestar algo? Sí, yo quería también contestar con su permiso, señora presidenta. Me gustaría también contestar al diputado de Podemos desde la práctica del día a día, que yo creo que es lo que todos los días me encuentro. Mire, yo no hablo de cifras ni estadísticas, hablo de lo que me encuentro todos los días en los juzgados. Yo llevo ejerciendo desde el año 83 llevo en el turno de oficio desde el año 84, creo, y en este momento estoy en el turno especial de violencia, pero para no perder la perspectiva estoy en el turno de violencia como defensor de víctimas y de imputados de violencia. Y así, de esa manera, no pierdo la perspectiva. Pues en mi caso, como persona que le gusta el derecho, tengo que reconocer que no me gusta la ley. No me gusta una ley que lo que produce es que a un hombre cuando se le imputa un delito de lesiones se le vea en un juego de violencia y sin embargo cuando a una señora se le imputa ese mismo delito, en el ámbito familiar me estoy refiriendo, ese delito se le vea en un juego de instrucción. La verdad es que no lo entiendo en absoluto. Con respecto al tema económico, pues yo creo que debería usted darle alguna vuelta cuando habla usted de los 5.000 euros que recibe la asociación o que ha recibido la asociación, debería usted darle una vueltecita a alguna que otra información que hay en Google sobre el dinero que viene de la Unión Europea por cada víctima y en manos de quién está y dónde cae y quién lo dispone. Eso sería altamente interesante. Dicen que es un escándalo de proporciones parecidas al escándalo de los seres en Andalucía concretamente, con lo cual déle esto una vuelta que le va a resultar muy interesante. Con respecto a las denuncias falsas yo le puedo decir que yo he solicitado en diversas ocasiones cuando me he encontrado con una situación de una denuncia falsa flagrante, tan flagrante como que acto seguido el Ministerio Fiscal ha pedido el archivo y su señoría lo ha azotado, yo le he pedido a su señoría en muchos casos que dilujera testimonio para el juzgado de instrucción, para el juzgado de guardia por la comisión de ese delito y no solamente no me lo han aceptado no han querido hacerlo sino que es que ellos deben actuar de oficio y no se hace. Eso no se hace. ¿Qué ocurre en este tipo de circunstancias? Pues mire, ocurre cosas como la que mire, además le voy a hablar de algo que me he enterado ayer, es una persona que he conocido ayer y que está en esta sala sentado. Esta persona después de seis o siete años de padecimientos y estamos hablando de alrededor, creo que ayer me relataba como de unos catorce o quince procedimientos por denuncias de su expareja que hubieron todos al final de los seis años se hubieron todos de acumular en un solo procedimiento, al final se celebró juicio oral con todos los procedimientos acumulados, ¿cómo sería de veraz todas esas catorce o quince acusaciones o denuncias que en el acto de la vista el Ministerio Fiscal se retiró de la acusación y este señor salió absuelto? Pues ni más ni menos que de la bonita cifra de dos peticiones fiscales iniciales de siete años y medio de prisión cada una cada una y todo era falso la sentencia fue absolutoria ¿de acuerdo? Bueno, pues después de esa situación después de esa situación en la que en ese acto se acreditó que su señora anterior pareja tres intentos de suicidio acreditados y una estabilidad emocional al menos un tanto dudosa pues continúa conservando la custodia de su hijo de catorce años ¿de acuerdo? Pero es que además nadie le ha abierto ni un solo procedimiento por acusación y denuncias falsas eso es lo que yo vivo todos los días y le voy a decir otra cosa también mire cuando en un juzgado de violencia sobre la mujer el juez está viendo que hay una serie X de procedimientos todos los días que están basados en denuncias falsas también debería la sociedad debería extraer una consecuencia y es que se están consumiendo recursos económicos que son de todos tanto del Ministerio del Interior como del Ministerio de Justicia ¿de acuerdo? de una serie de señoras que en unos casos pues a veces yo he visto cómo se retiran acusaciones sobre la marcha cómo se acaban archivando en fin hay un poco de todo y le repito yo particularmente digamos que mi celo profesional me lleva a defender y luchar con mucha vehemencia porque lo soy porque lo soy soy una persona vehemente y especialmente en sala tanto mujeres como hombres me indigna exactamente en la misma proporción hace poco he tenido un enfrentamiento importante en una sala con la fiscal jefe de violencia sobre la mujer en Málaga muchas gracias señora presidenta muchísimas gracias hacemos un pequeño receso de dos minutos para despedir a esta asociación y recibirá la siguiente gracias por acompañarnos en esta comisión muchísimas gracias 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 Gracias.